¿Recuerdan a Crush, la tortuga hippie de Buscando a Nemo? Mientras nadaban a través de la corriente australiana oriental, Crush y su grupo nos estaban enseñando algo muy particular sobre las tortugas y es que no importa qué tan lejos vayan, siempre regresan a la playa en la que nacieron para aparearse y anidar sus huevos. Pero ¿cómo lo hacen? En la red social le contamos. Las tortugas utilizan los campos geomagnéticos de la Tierra para ubicarse en el espacio, algo así como un GPS de muy alta precisión. Cada lugar que visitan tiene una firma magnética, por lo que una vez nacen, guardan las coordenadas de este lugar para regresar cuando alcancen la madurez sexual. Esto ocurre cuando tienen entre 25 y 35 años, tiempo durante el cual, aunque parezca increíble, recuerdan la firma magnética del lugar en el que nacieron. Su tendencia a volver se conoce como filopatría, un comportamiento animal que consiste en permanecer o volver al lugar de nacimiento con el fin de anidar o aparearse. Lo hacen porque consideran que como un proceso de reproducción exitoso allí, se trata de un lugar idóneo para volver a reproducirse. Ah, y otro dato curioso, el campo geomagnético de la Tierra es variable, por lo que podría decirse que las coordenadas cambian con el paso de los años. Por eso las tortugas actualizan la información del lugar en el que nacieron cada vez que lo visitan.